¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Este año Unos forajidos Han descubierto un poder ancestral Y con él pueden destruir el mundo Gato, ayúdanos No hay tiempo que perder Os ayudaré ¡Gato! ¡Gato! La necesitaremos Esquiti zarpa suaves Te podría robar hasta el aire Y ni te enterarías Es una gatita muy mala Cuando el mundo está en peligro Solo un héroe ¡Vamos Gato! Tiene lo que hay que tener Para calzarse estas botas Es demasiado tacón para un varón ¿No crees? Siete vidas ¡Detenerlos! ¿Sabes qué les hacen a los huevos en la cárcel? Te daré una pista Prefiero que me frían Un destino Mi nombre Se convertirá En leyenda DreamWorks El gato con botas ¡Gato! 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 ¡Gato!